Buenos días a todos. Lo primero que quería era dar las gracias al director del Máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos, a José Luis Gasco, por la amable invitación que ha tenido para que esté hoy aquí con todos ustedes en esta jornada. Bueno, voy a ser muy breve y lo que quiero es desearles que tengan hoy una jornada muy provechosa, que puedan reflexionar sobre las actividades que se han ido desarrollando a lo largo del Máster, poner en común ideas que muchos casos pudieran finalmente dar lugar a actividades nuevas que contribuyan a la mejora continua de este máster. Y bueno, pues desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en concreto desde algunos de sus departamentos, pues existe ya una trayectoria larga en la formación de especialistas y profesionales en la dirección de empresa y de distintas áreas de la empresa. Y bueno, pues en concreto en este caso estamos en este máster de gestión y dirección de recursos humanos. Yo creo que hoy todos somos conscientes de la importancia de la formación de posgrado y en el caso nuestro de la Facultad, pues estamos muy satisfechos de poder contar con esta formación, sobre todo pues en tiempos como los que estamos viviendo actualmente, en los que la formación de posgrado es una herramienta fundamental para optimizar el desarrollo profesional, para la mejora de la inserción en el mercado laboral, tanto para profesionales en activo que deseen reciclar conocimientos o actualizarse y en nuestro caso concreto también para nuestros egresados, que se les ofrezca la posibilidad de una formación de posgrado de calidad que complemente su público y que bueno, pues desde luego suponga pues una posibilidad de mejorar su inserción en el mercado de trabajo. Pues por lo tanto quiero dar las gracias a todos los miembros del equipo de dirección de este máster, saliendo ya ahora mismo en nombre de su director, José Luis Gasco, pues por participar y gestionar todo lo que es la dirección del máster en gestión de recursos humanos. Quiero también pues bueno agradecer a todos los patrocinadores que prestan su apoyo en este máster y bueno pues sobre todo a todos ustedes que hoy están aquí, a todo el profesorado que forma parte de este máster y que desde luego pues sin duda es uno de los grandes valores ¿no? El que junto a profesores universitarios expertos en el ámbito de los recursos humanos, de la gestión de los recursos humanos, pues este máster cuente con profesionales del mundo empresarial con trayectoria ya extensa en distintas empresas, además pues vinculado obviamente al ámbito fundamentalmente de los recursos humanos. Y bueno pues nada más reitero lo que he dicho al principio, que espero que tengan una jornada pues provechosa, que puedan reflexionar sobre la gestión de los recursos humanos y que sin duda será así después de pues la conferencia que impartirá don Ricardo Alfaro sobre pues la gestión de los recursos humanos y las nuevas fronteras y bueno pues muchas gracias a todos.